¿Qué tal a todos? Buenas noches, tardes, días o fines de semana, dependiendo cuando vean este vídeo. Bienvenidos a otro tema aquí interesante. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos para este nuevo tema. Esperemos les guste. Sí, y bueno, pues hoy aprovechando por un lado que la semana pasada hablamos del origen común del Día de Muertos en México, 2 de noviembre y el Halloween americano y europeo del 31 de octubre. Bueno, pues ahora vamos a hablar de costumbres y comidas precisamente del Día de Muertos, ¿no? Que se usa por acá. Para todos que viven en la República Mexicana, les pedimos que nos pongan en los comentarios porque seguramente hay comida común que se usa casi en todos los estados, pero también hay muchos platillos que no, que son regionales y que ni siquiera los conocemos nosotros, ¿no? Entonces va a ser muy interesante compartir los que sabemos y que después ustedes nos contesten con los que usan en el estado o en el municipio de donde viven, ¿no? Bueno, pues las costumbres y las comidas. La comida, pues es una de las costumbres y tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, este, pues traigo información, pero primero le voy a preguntar a Ricardo a ver el qué, qué costumbres identifica y qué comidas ha visto por ahí. Adelante, Ricardo. Sí, pues fíjate que no ha variado mucho en el sentido de la época contemporánea, ¿no? Porque finalmente, digo, la tradición se ha mantenido, a pesar de que ha tenido mucha aportación de los españoles, pero sigue siendo fiel al tema del paso por el Mictlán o lo que es la parte esta del inframundo, donde se ayuda a los santos difuntos o a los muertitos a pasar por ahí, ¿no? Que es básicamente uno de los principios que tiene esta tradición. El permitirles venir, pero que ese camino o esa visita que nos hacen sea dirigida a través de estos caminos o de estos ofrendas, de estos altares, y que regresen al punto donde está la gente conviviendo, ¿no? Entonces, pues se sigue, digo, en la parte gastronómica, como lo comentábamos, es muy variada en toda la república, creo que tenemos una riqueza gastronómica bastante interesante, y bueno, lo que sí se maneja mucho es el tema del gusto de la persona, ¿no? De la persona ya fallecida, este, ¿cuál eran sus gustos en cuanto a la comida? Y con base a esa preferencia, a ese gusto, pues se les ofrenda esa comida, esa bebida, incluso, pues está, como hemos visto, el pan llamado pan de muerto, que es la, el pan azucarado, con unos huesitos ahí ya, este, haciendo alusión a esa muerte, esa calavera, y luego se, normalmente se coloca la fotografía, ¿no? De la persona, la bebida, que en ocasiones es el tequila, la cerveza, el refresco, el agua, este, su veladorcita, su calaverita dulce, que últimamente se utiliza mucho, que también es una de las aportaciones ahí, que, que se empezaron a hacer con el azúcar, y, y obviamente todo el tema de la flor del cempasúchil, para el tema de la, del aroma, y de, y del proteger esa parte del, del altar, y, y como decía, pues la, la comida ha sido un punto muy importante, ¿no? Porque muchas veces, eh, como cada región tiene su propia, su propia, gastronomía, pues bueno, varía, entonces, algunos le pondrán, este, que el mole, ahí, sobre todo en la parte donde está Puebla, hacia el sur, y, otros, pues obviamente, el, el pozole, ¿no? Este, también muy, muy socorrido en estas épocas, o los taquitos, o los tacos, o la comida mexicana en sí, como es, los tacos dorados, los sopes, los, híjole, un montón de cosas que ya se me antojaron, eh, entonces así, así es como normalmente van, van ofrendando esa, esa comida, para que el, el santo difunto, pues al, al regresar, como tipo Santa Claus, ¿no? Se le deja la ofrenda con su velita y todo, para que conozca el camino, y llegue y, y disfrute de esa, de esa comida, ¿no? Así es, entonces, esa, esa parte, digo, no ha cambiado mucho, sigue siendo la tradición más, eh, popular, este, el, el, construir ese, ese altar, y ofrendar la comida, ¿no? Que le gustaba a la persona. Mira, este, bueno, por un lado, para los que nos escuchan, sobre todo para los que nos ven fuera de México, ¿no? Que para ellos sí va a ser totalmente, este, ¿de qué me están hablando? Bueno, el, el 2 de noviembre, que se festeja por acá, el Día de los Muertos, eh, ya, a lo mejor ya vieron en algunas películas, aunque de repente algunas están muy exageradas, y, eh, es parte de verdad, parte de mentira. Primero, este, se ponen unos altares, ¿no? Que, ¿qué es el altar? Bueno, pues es un como adorno, que, aunque oficialmente creo que son, no sé si seis escalones o algo así, es en forma de pirámide triangular, pero, aunque, aunque está, digamos, el oficial, con ciertas medidas y toda la cosa, pues cada quien, en la medida de sus posibilidades, también hacen mini altares, ¿no? Y los puedes hacer hasta de cartón, algo así muy pequeñito. Yo he visto altares que ponen nada más de tres escalones, eso sí, siempre en forma piramidal, donde el primer escalón es el más ancho, después el que sigue ya, ya es menos ancho, y el último, pues ya está más pequeñito. Este, pueden hacer altar por persona, o sea, dedicado a una persona o a varias personas, ¿no? Ponen las fotos, como decía Ricardo, ¿no? El abuelito que ya se murió, el tío, el papá, el sobrino, el hijo, y este, y, 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 y está combinada la foto con flores, que pueden ser varias, pero la típica, creo que se llama de Cempasúchil, ¿verdad? El, la amarilla, ¿sí es el cambio? Sí, es correcto. Ajá. Las flores amarillas de Cempasúchil, este, son típicas, y, que por cierto, yo me imagino, eso sí, no sé, no he visto, pero yo estoy casi seguro que de esas flores también se, debe de, que también se comen. Ahorita les platico por qué, ¿no? En algún platillo, pero no lo he visto. Es nada más una suposición. Entonces, están esas flores adornando el, este, ay, se me fue el nombre, el altar, este, con las fotos de las personas, las flores, los adornos, las calaveritas, que decías de azúcar, que desde hace muchos años, por acá se acostumbra, que las calaveritas, unas son chiquitas, otras medianas, otras grandes, y en la frente de la calavera de azúcar, tenían nombres, ¿no? Entonces tú escogías el tuyo, antes cuando ibas a los mercados, pues Alejandro, Fernando, Andrea, Mari, y este, ahora, ahora hay algunos que también no tienen nombre, pero hay unas que, ibas tú y, no, pues yo quiero la de mi nombre, ¿no? Entonces si lo encontrabas, te comprabas tu, tu cráneo de azúcar, y ya lo ponías ahí, y ya, y ya que pasan los días, digamos, ya como el día, pues depende, muchas personas lo dejan hasta unas, semanas, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, por ahí del día siete, lo están quitando, y hay personas que no, hay personas que como el día cuatro, cinco de noviembre, pues ya quitaron el altar, ¿no? también ese altar se pone en cada casa, claro, no todos ponen altar, el que quiere lo pone, el que no, ¿no? Y si no lo pones en tu casa, este, también se usa que en muchos trabajos, te dejan poner el altar, por ejemplo, casi en todas las dependencias de gobierno, ponen un altar, aunque sea chiquito, ¿sí? En palacio de gobierno, ya sea en el estatal o en los municipios, en los panteones, en los cementerios, también ponen un altar, más o menos grandecito, para que la gente lo, lo vea, lo disfrute, cuando llega al panteón a visitar a la gente, a sus muertos, que esa es otra costumbre, y también a veces en empresas privadas, este, piden permiso, y les dejan poner también altares, ¿no? Ahí a veces ponen fotografías de empleados fallecidos, este, o de los dueños, ¿no? Los fundadores que ya no están, también se usa eso, eso, aunque no lo hayan conocido, pues como fue el que fundó la empresa, pues ahí le ponen la, la foto, ¿no? También se, pues se dan esos casos, ¿cómo ves Ricardo? ¿Sí te ha tocado eso? Sí, 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 claro, creo que en, en las dependencias de gobierno es muy, muy libre esa, esa práctica, y de alguna manera siempre están ahí muy presentes, ¿no? Y como tú dices, está, yo creo que es donde he visto más, más, este, actividad, últimamente, es, eh, de la representación, pues, obviamente en las escuelas y todo, porque incluso hasta, hasta se generan los concursos, ¿no? De, a ver quién hace el mejor altar, y, y pues bueno, es una tradición que se sigue manteniendo, porque al final de cuenta, es, eh, pues es un recuerdo que se tiene por, por los Jan, digamos que por toda esa gente querida que ya no es, ya no está aquí, eh, físicamente, y que de alguna manera se, cada año se ritualiza y se, se manifiesta de esta manera, ¿no? Como un recuerdo hacia estas personas, y que a lo mejor mucha gente no tiene la oportunidad de hacerlas por lo que tú quieras, pero, este, la gran mayoría sí, sí se toma su tiempo, porque también es un, es todo una, es todo un arte, ¿no? El, el, el buscar las cosas, el preparar, el, eh, porque pues es, hay muchos elementos alrededor de esto, de hecho, algunos de los elementos que, que contribuyeron los españoles fue, fue con el tema de las velas, de las flores, anteriormente no se ponía mucho flores, más que el cempasúchil, pero ya también se puede poner de otro tipo, ¿no? Las veladoras, este, la cera, que antes no se utilizaba, sino que se utilizaba más bien el copal, o, o los inciensos, ¿no? Este, algunas cosas más, más de, de aquí, que, que, y ya los españoles fueron los que trajeron algunos elementos a, a integrar en este, en este tipo de, de, de costumbres, pues, sí, y por ejemplo, ya mencionando algunos elementos, pues vamos dándole de una vez qué significa, ¿no? Para, para aprovechar, porque, porque la realidad es que son muchos, en teoría no debería de faltar ninguno, porque se rompe con el propósito, que es, obviamente, el, el compartir con los difuntos, tanto el pan, como, este, toda la parte del, lo que ya mencionábamos, la parte gastronómica o culinaria, y, y este, y muchos es como ese tema del reencuentro, ¿no? Precisamente, lo que hablábamos en la semana pasada, que, que sí es ayudarles a cruzar, pero muchas veces es como, ellos vienen, ¿no? Tanto en las costumbres, este, celtas, que era un tema más oscuro, donde sí venían, pero venían como para asustar, para, para crear un poco de, de miedo, pánico, pues acá en México es todo lo contrario, ¿no? Es una, es una, es una, tradición que, que es muy colorida, muy, muy esperada, y que tiene una, una representación totalmente contraria al miedo, si no es más festiva, entonces, pues estos elementos se empiezan, digamos, desde, desde el agua, ¿no? La fuente de la vida que se menciona, y que se ofrece a esas ánimas que, que, que llegan y que a través de ese recorrido tan largo, pues les dejan agua para que mitiguen su sed y, y puedan estar ahí refrescados en, en este, en este lugar, También, pues simboliza el tema de la pureza del alma, se menciona también la sal, la sal como un elemento de purificación, entonces, esto, esto como bien, los, pues la mayoría de lo, de las culturas ha utilizado la sal para mantener, eh, la comida, la carne, para que no se eche a perder, pues igual de esta manera, eh, sirve para que el cuerpo no se corrompa en ese viaje de ida y vuelta, eh, así, así puedan, de esta manera, eh, aguantar como que el siguiente año, ¿no? Entonces, por eso la sal está muy, muy presente, y, y las veladoras, que obviamente se, que anteriormente con los mexicanos antiguos, se utilizaban rajas de ocote, el ocote era el que usaban, en vez de veladoras, ya con los europeos, pues llegaron, este, la cera y todo eso, eh, bueno, hablaba del copal y el incienso, pues es, también se ofrece, los indígenas ya lo utilizaban para sus dioses, y, y bueno, este, que incluso, hay aquí, pero llega también con los españoles, curiosamente, y es un elemento que ya utilizaban, en Inglaterra, para el tema del, con el saumerio, que, que usan los padres en los, en las misas, que lo usan para limpiar, el, el aire, el, la atmósfera, pero también para eliminar los olores de, de la edad media, ¿no? De todo ese tema. Entonces, ahí utilizan también, se utiliza este incienso, eh, como un elemento que sublima, pues a la oración y la alabanza, ¿no? Finalmente la fragancia, es como muy, pues ya últimamente, es como muy reconocida, y se utiliza también además para limpiar, el lugar de los malos espíritus, y, y así el alma pueda entrar a la casa, sin ningún peligro, Entonces, si tiene, sigue cumpliendo su propósito de limpiar, este, ese, esa, esa parte, ¿no? Ese portal. Está el tema de las flores, como decía, que también son, pueden ser aromáticas o no, pero normalmente es usada el cempasúchil, que es muy, muy característica, y también muy aromática, ¿no? Entonces, este, también ahí se usa, se, hay, el alelí y la nube, que son otras florecillas pequeñas, que también se usan, para, para complementar el adorno, y, y eso, pues, los pétalos también, o se utilizan mucho pétalos para, para adornar el camino, para guiar el camino, incluso, muchos forman un camino, en el altar, entonces, también ahí, este, les ayuda a seguir esa ruta, ¿no? A las ánimas, que andan ahí, vagando y encontrándose, ¿no? Buscándose dónde, dónde llegar a, a, ahora sí que a, a recuperarse del viaje, y también está el pétate, es uno de los, este, elementos que se, que se utilizan, y, y se usan como, como cama, como mesa, o como mortaja, entonces, en este caso, pues bueno, lo ponen como un mantel, ¿no? Es, es una, es uno de los elementos, que ponen como mantel, donde se ponen los alimentos, y, y está lista la, la ofrenda. Eh, el pan, que es, obviamente, uno de los elementos más, más comunes, que la iglesia, pues lo representa como el cuerpo de Cristo, pero acá, bueno, es uno de los elementos, que se aprecian en el altar, eh, por, por un tema de gusto, ¿no? Si el, si al difunto le gustaba el pan, pues bueno, se le pone el pan. Casi, casi aquí en México, es más por tema de gusto, que por simbolismo. Eh, las cañas, o la fruta temporal, también es algo, que se pone ahí en, en el altar, aunque yo no he visto ya mucho la, la caña, que esté como, ajá, como a, elemento decorativo del, del altar, pero bueno, también se, se dice que se utilizaba, y ya las, los elementos ya que rememoran, o que hacen más referencia al, al difunto, que es como el retrato, ¿no? la fotografía que se coloca ahí, este, a un lado, y luego está, este, los alimentos ahí alrededor, o los, o las cosas que le gustaban, entonces ahí también se utiliza mucho eso, y, y esto, pues de alguna manera lo utilizan como para, para que él llegue y sepa que es ahí, ¿no? Así como para reconocerse. Y ya dependiendo de las regiones, pues ya empezamos con la parte gastronómica, ¿no? Como hace un momento decía, oye, pues hacia el norte, el centro, que es muy popular, el mole, pues bueno, también, pues se le coloca ahí su, su molito, todo preparado, el tema de las calaveras de azúcar que mencionabas, que, que las, que se dice que las chiquitas representan a la Santa Trinidad, y, y al Padre Eterno, pero la verdad es que ese tipo ya de simbolismo se ha perdido mucho, y ha sido más personalizado, tan así que, como decías en la frente de la calaverita, se le coloca el nombre, ¿no? Se personaliza, y se coloca ahí en, en el altar, y pues viene a ser un elemento tal cual decorativo, y representativo de, cuando no, cuando no tienes la fotografía, o cuando hay muchos, este, ya muchos difuntos en el altar, pues bueno, se vuelve más práctico colocar una calaverita con su, con su nombre, ¿no? Sí. De la misma manera el licor, o sea, toda la, lo que es la bebida, que le gustaba en vida a la persona, pues también se le coloca ahí su botellita, su vasito, su, su tequila, Sí, de una vez ahí, algunos le sirven ya, se lo dejan preparado, este, también se, se utiliza una cruz de ceniza, para esto, esto puede ayudar a que, expie las culpas de, que quedaron todavía pendientes, ¿no? Esto se dice que para eso se utiliza, y lo que es el papel picado, que, obviamente esto, Ajá. Ya simplemente va a ser que es decorativo totalmente, ¿no? No tiene muchos símbolos, más la parte decorativa. Entonces, ahí, ahí, Ahora, Sí, perdón. Sí, no, aprovechando que mencionaste el papel picado, este, ese papel picado, siempre es de colores muy vivos, ¿no? Así que se vean todos los colores, como, como si fuéramos directamente todos, este, descendientes de los huiraricanos, de los huicholes, el papel es negro con naranja, y luego es este, no sé, verde muy fuerte con rojo, por decir algo, ¿no? Y son así unos contrastes de color, ¿no? Sí, son, son intensos, porque al final de cuentas, como es algo muy colorido, digo, algunos tendrán su simbolismo, aunque, aunque no propiamente, porque, por ejemplo, el morado de la transmutación, el naranja, este, el rojo de la vida, y cosas al amarillo también del sol, y muchas, pero la realidad es que no tiene un símbolo propiamente para este efecto, sino simplemente es el, el de adornar de una manera colorida, y efectivamente son colores más vivos, precisamente como para decirles, hey, aquí están, ¿no? Y para llamar más la atención y decirles, sigan este camino, y, y ahí están. Entonces, esa es la parte festiva, ¿no? Y luego también está, ese, ese altar que se coloca donde la gente puede, muchos en sus cocheras, en sus salas, cada quien ya tiene un lugar destinado, y como mencionabas también, hay, hay algunos que se, que se ensamblan, ¿no? Son con unos cartoncitos muy, muy bien hechos, y ya viene todo el, simplemente se dobla, y, y en, no sé, en cinco minutos ya tienes armado un, un altar bastante bonito, y, y otros que, que se van todavía a la parte ya de, de la tumba, ¿no? Donde van a adornar la tumba, como si fuera el altar, e incluso ahí, este, van y comen, este, en ese lugar, y pues se arma, de alguna manera la fiesta, ¿no? Porque, pues sí hay gente que lleva el mariachi, que lleva la música para, para estar ahí en la, en la convivencia, y lo ven de una manera festiva, otros sí lo ven de una manera totalmente más profunda, donde, pues sí se va al tema de la oración, de la reflexión, de, 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 de ese recordar, y, y es una, es un ritual totalmente diferente, ¿no? Pero hay de todos los, gustos y sabores el, en este sentido, pero lo, lo bonito es eso, ¿no? Que está como la, la parte colorida, festiva, y, y que la tradición no se ha perdido hasta el momento, y se sigue manteniendo, y, y pues, pues bueno, es algo que solamente aquí en México se da, ese significado por la muerte totalmente diferente, ¿no? y, y fíjate, este, bueno, voy, voy a platicar de otras cosas diferentes, pero que también son del Día de Muerto, y luego me regreso a contarte, me, me di la vuelta a un cementerio que es el que me queda más cerca, y vi todo lo que acabas de decir, ahorita te lo platico, pero antes de eso, porque si no se me olvida, hay otras cosas que también son, son típicas del Día de Muerto, voy a rescatar algo que dijiste Ricardo, eso de, el concurso de los altares, y si es cierto, en las escuelas, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y facultad, de repente, se organizan, y que, va a haber concurso de altares, entonces, cada salón, prepara su altar, si es una escuela, donde haya poquitos alumnos, a veces se juntan varios salones, y ponen un, un mismo altar, entre varios, y luego hay un concurso, a ver cuál es el más bonito, primero, segundo, y tercer lugar, y los demás, pues nomás, mención honorífica, y aplauso, pero si hay, ahora, como somos bien creativos, y nos gusta salirnos mucho, por la tangente, también a los mexicanos, de repente, en las escuelas, a veces, aparte del altar, juntan un poquito, no, hacen una mezcolanza, de lo que es el, 2 de noviembre, Día de los muertos, con el Halloween, y pues hay, este, que el concurso del disfraz, no, y se van también, así que, la calavera, la calabaza, Chucky, el exorcista, y todo lo que se les ocurre, a poco no Ricardo, sí, 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 pero fíjate, que es como más, el día de, el 2, no, o bueno, o el primero, porque, porque ya cuando es el día, si hay, si hay el tema del concurso, pero más de la calavera, no, a ver, de la catrina, eh, sí, a ver quién se viste de, de la mejor catrina, en el tema de las calaveras, también hay otra tradición, muy interesante, que es el de la calavera escrita, no, que es como una especie de verso, que puede ser chusco o no, puede ser político o no, pero al final de cuentas, es una alegoría a la persona, o a un personaje que ya no existe, en, en algunos casos, donde se, de manera, en verso, se, se genera ahí una, una historia, no, ya sea, como decía, muy chusca, o simplemente algo que lo, que lo represente, o lo, o lo recuerde, y, y se hace un escrito, y la otra es la calavera, pues la, el disfraz, no, la, la pintura, el, que también últimamente, esa, esa tradición está muy padre, porque, se sigue viendo, incluso, ahora, en esta semana que estuve en el aeropuerto, cuando llegué, aquí a Guadalajara, las personas que permiten el abordo, a los aviones, ya estaban disfrazadas de, de ese tipo de, de Catrina, no, entonces, está padre verla. ¿La cara pintada? Ajá, sí, sí, este, cuando salí de, de la otra ciudad, no, pero cuando llegué aquí, sí, porque ya era muy, ya era de noche, y estaba ya, ya tenían esa, esa caracterización, y se me hizo muy padre, el, el, el verla, no, con, con esos, con esos, no disfraces, pero con esa pintura, en el rostro, y, y caracterizada, se veía muy bien, porque, no es tanto el disfraz, porque es todo un arte, o sea, el, el pintarse, no es tan, sencillo, como ponerse la máscara de Chucky, ¿no? Es, es todavía un trabajo mucho más, más laborioso, más artesanal, y tiene su mérito. Sobre todo las mujeres, que de por sí, ya ves que las mujeres, pues son más, más vanidosas, ¿no? Y se ponen más cosas, pero, se tienen que pintar, de alguna manera, casi siempre se pintan, como calavera, o como catrina, que ahorita, dicen, ¿qué es eso de la catrina? Ahorita vamos, pero tienen que pintarse, de alguna manera, que, que representen algo de la muerte, pero que se vean bonitas, o sea, es esa combinación, ¿no? Y, y si lo logran, voy a, a ver, a buscar unas fotos por ahí, y las voy a poner en la versión, editada, para que las vean, sí, y mira, aprovechando que, que mencionaste de las calaveras, no las, las reales, ni las de azúcar, sino el recurso literario, por aquí tengo una, la voy a leer, para que se dé una idea a la gente, ¿no? Esta es sencillita, pero hay unas que son políticas, o sea, ese día se vale, reclamarle, por decirlo de alguna manera, a los gobernantes, pero con una rima, ¿no? Y, y, y no hay repercusión, o por lo menos hasta ahorita, todavía no, aquí hay una calavera, de tres párrafos, que se llama la abuelita, nunca la había escuchado, pero allá va, dice, en una, en una silla abordaba, en una cama leía, era mi abuelita, que su suerte no sabía, la calaca muy astuta, ya sus planes le tenía, ese día de un infarto, su alma se llevaría, pobre de mi abuelita, con la flaca se me fue, era de las de antes, hasta cocía, como ves, ahí termina, esa es una cortita, porque pueden ser mucho más largas, y te pueden hacer reír, ¿no? Este es nada más como para recordar, ingeniosa, pero puedes reclamar cosas ahí, o sacar este trapito al sol, de repente, ¿no? Ricardo, ¿cómo ves? Sí, sí, es como en los guapangos, ¿no? Cuando se utilizan el, el para pelearse musicalmente, pues también la calaverita puede servir para, para recordar, para, este, para, como tú dices, reclamar, tiene multipropósito, ¿no? Pero, pero el sentido es ese, que haya una rima, y que sea dirigida a algo, ¿no? Entonces, eso es principalmente, que anteriormente también había concursos de eso, te digo, yo me acuerdo mucho en el radio, que, que había estaciones donde, escriba su calaverita, mándela, y participe, ¿no? Entonces, era, era bastante, ¿no? Te ganabas, boletos para un evento, o algo, ¿no? Sí, 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 o en las escuelas también, yo recuerdo que me tocó, también participar en eso. Sí, cada quien invente su calavera, y fíjate que estas calaveras, yo desconozco mi ignorancia, no sé, de toda la República Mexicana, que es muy grande, dónde hayan salido, por primera vez, estas, estas famosas calaveras, o calaveritas, ¿no? A mí me suena, pero a lo mejor me equivoco, a que vienen del sur, porque ya ves que hay algo parecido, allá en Yucatán, y que al final dicen, bomba. Sí, sí, pero ahorita investigamos, y ahorita les decimos, porque sí es, sí puede ser muy probable, porque te digo, el Huapango es uno de los zones, este, que se utiliza, el, como, como eso, ¿no? Y de hecho, aquí me encontré, que, que tiene un origen, relacionado con los epitafios, entonces, sí es, incluso, en temas caricaturescos, o de literarios, este, que se acompañan con versos, y radica, bueno, más bien, datan de, mil cuatrocientos cuarenta, ¿y gente? ¿tanto? Jorge, Jorge Manrique, es uno de los, pioneros en ese tema, desde mil cuatrocientos cuarenta, pero, entonces, poco antes de los, antes de los españoles, a lo mejor es mil novecientos, ¿no? Pues, aquí dice mil cuatrocientos, ¿eh? A lo mejor igual, y está mal la, la fecha, pero, sí se dice que está, porque mira, ahorita que, que lo relacionaste con, con lo musical, y con el huapango, y todo eso, este, puede ser, digo, yo nunca lo había pensado, pero, por ejemplo, como la, ¿cómo se llama esta canción? Serenata, Huasteca, la Huasteca, es una zona por allá, por Veracruz, ¿no? Pues, depende, porque también hay Huasteca, Potosina. Ah, bueno, sí, o sea, entre, entre Veracruz, y San Luis Potosí, pero me refiero, a que, la letra, en esa canción, también rima, ¿no? Ya ves que dice, este, este, canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero, y así se sigue, ¿no? Y si te fijas, aunque no tuviera canción, pues es una rima, ¿no? Sí, o incluso en las películas mexicanas, para quienes les gustaba el cine de oro, por ahí, este, el clásico, Pedro Infante y Jorge Negrete, que llegaban a pelearse ahí con coplas, y la guitarra, ajá, pero mira, aquí, aquí hace alusión a esa, a los epitafios, este, pero dice, se dice que la primera calavera se publicó, en la segunda mitad del siglo XIX, a modo de caricatura, ¿sí? Y ya se acompañaba por un verso, entonces ya tiene más sentido con lo que tú dices, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, ya es contemporáneo. Sí, sí, mil, mil ochocientos y tantos. Sí. Ahora, combinando con eso, y rescatando también, este, la palabra de la Catrina, la Catrina, es un dibujo, de una calavera descarnada, pero de mujer, supuestamente, de, de una mujer elegante, pero que nomás, nomás le quedan los huesos, ya no tiene nada de carne, pero ella es muy elegante, así como de aquellos tiempos, ¿no? De mil ochocientos y tantos, y por aquí estaba viendo, busqué la Catrina, y dice, la historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, y pues sí, creo que estamos hablando de mil ochocientos y tantos, entonces a lo mejor es contemporánea la Catrina, y estas calaveras como, como verso, ¿no? Este, el, el autor de la típica calavera, se llama, o se llamaba, ¿verdad? José Guadalupe Posada, y dice que la, la, la Catrina la inventó, él, en mil ochocientos setenta y tres, entonces, yo pensé que era un poquito más nueva, pero no, veo que es del siglo antepasado, y pues bueno, me da gusta que haya sobrevivido tanto, porque es algo que ya se quedó como el folclor, este, como decías Ricardo, ahorita, también hay, en algunas escuelas, en algunos lados, concursos de la Catrina, y entonces las chicas se disfrazan entre calavera, entre morticia, tratando de verse elegantes, normalmente con un vestido negro, ¿verdad? Largo, y, y también hay de que, a ver, ¿cuál, cuál es la que gana, ¿no? Y normalmente tratan, tratan de que gane la más elegante, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 obviamente es como, la vestimenta y, y la, y la caracterización, ¿no? Bueno, y aparte, ¿no? Pero, pero generalmente se, se busca mucho ese tema, ¿no? En la parte de que también se caracterizó en la parte de la pintura, y la ropa, ¿no? Porque sí, son, son varios aspectos, los que hay que estar cuidando, y lo que mencionabas de Guadalupe Posadas, pues fue el primero que caracterizó a una Catrina, de hecho, su Catrina es bastante popular, inmediatamente que la ves, se ubica y se sabe de quién es, ha, este, perdurado esa, esa figura, como ya un ícono de, de ese tiempo, y de esta época, ¿no? entonces sí, sí es bastante representativa, y sí, alrededor de eso, pues, están esos concursos que, que de alguna manera, el que yo he visto que ya no, por lo menos no me ha tocado ya verlo, incluso, anteriormente, en los noticieros, se utilizaba mucho eso de las Catrinas, políticas, ¿no? que, que hacían pequeños cortes, y, y, este, sacaban una, no Catrina, sino los versos, eh, de las calaveritas, que, que hacían mucha alusión a la parte política, y, y más cuando había temporadas de lector, de elección, o en los diarios, también había, y ya no me ha tocado ver, entonces, ahí, yo creo que se está perdiendo un poquito esa, esa parte, ¿no? o no sé si ya no veo televisión, pues por eso no los veo, pero sí. A lo mejor, otro concurso que había de las Catrinas, era, a veces, digo, no siempre, ¿verdad? Es que depende mucho del gobierno que esté en turno, hay unos que fomentan más, ¿no? Este tipo de expresión, este, cultural y artística, y hay otros que no, por ejemplo, el gobierno actual, este, pues no, diga lo que diga, no, no los impulsa como antes, porque, por ejemplo, en el, en el, con el gobernante anterior aquí del estado, en la avenida Juárez, había concursos de Catrinas, y en cada esquina, veías una Catrina diferente, ¿no? Hecha como de cartón, papel maché, y no sé qué tanto, y prácticamente, las ponían, desde, como el veintitantos de, de octubre, y las dejaban casi, casi como hasta el 15 de noviembre, casi, casi duraban un mes, y era, bueno, para mí, era un deleite, porque a veces, iba, nada más a tomarles fotos, a esas, digamos, como, esculturas rápidas, este, y, y la verdad que tenían mucha calidad, mucha creatividad, y de repente, pues ya hubo el cambio de gobierno, y de repente fui yo con mi cámara, y, y no había nada, y dije, ¿qué pasó? Entonces, ajá, ¿dónde quedaron? Tan bonitas que estaban, y se perdió, ¿no? Esa, eh, costumbre de, cuatro o cinco años, y digo, no, no eran tan antiguas, pero el concepto sí, y pues estaba muy, muy padre, ¿no? Verlas ahí en la calle, pues ni modo, a ver si, en los próximos gobernantes, este, vuelven esas tradiciones. Sí, sobre todo porque era, eso, ¿no? Este, mantener una, una tradición, promover la cultura, porque al final de cuentas, pues son artistas los que están, haciendo esas esculturas, que de hecho, eran de fibra de vidrio, y, y sí, tenían muy buena, muy buena calidad, la pintura. Y las vestían. Sí, 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 y muchos tenían ese, el vestido, pues era real, ¿no? Era de tela, y como tú dices, lucían bastante bien, porque te hacían alusión a una época, que ya estaba, y a una tradición, y aparte, para el turismo, este, para los locales también, pues uno también los disfruta, y a mí me tocó ir con mi hija, precisamente a tomarles fotografías también, y Tlaquipaque también comenzó a hacer esa, esa tradición, no sé si, si exista todavía, no me ha tocado ir ya, para aquel lado, pero sí, en el centro histórico, ya, ya no lo, ya no lo vimos, pero sí, este, era una buena idea, sí, para que hubieras seguido. Así es, ahora, te voy a comentar, qué pasó cuando fui al, al panteón, aquí, este, por acá, donde yo vivo, el panteón que me queda más cerca, es uno que se llama, el cementerio, Altagracia, está por acá en Zapopan, y, pues ahí voy, no, el día de allá, pues ayer, dije, a la hora de la comida, no, me di una escapada, y dije, pues voy a tomar ahí unas fotos y unos videos, voy a compartir por aquí algunos, y, este, y sí, desde que faltaba como media hora para, media hora, a mí no más, desde que faltaba una cuadra para llegar, se veía, no, que estaba bloqueada la calle, los que llevaban coche, tenían que estacionarse antes, bajarse caminando, y se veía mucha gente entrando y saliendo, como si fuera un tianguis, no, nada más que, pues en lugar de comprar cosas, de, este, normales, era comprar cosas para el cementerio, te vendían flores, claro, también vendían aguas, juguitos, verdad, porque, pues está cansado andar ahí, con toda la gente, y luego, como van con toda la familia, llevan al abuelito, al niño, al bebé, y ya cuando vas llegando al cementerio, los cementerios están pintados, de acuerdo a, precisamente a este día, ¿no? Entonces, ves ahí, como representaciones de la Catrina, o ves, este, otras pinturas, pero que todas hacen referencia, a la muerte, y una vida después de la vida, entrando al panteón, este, había, hay como cuatro o cinco escaleras, subes, y hay un, un altar, estaba un altar en forma de X, o sea, si tú ves el altar, por la parte de arriba, como si fueras un dron, veías como, como una X, como una cruz, y ya viéndolo a nivel de piso, pues, este, le dabas la vuelta, y sí, tenía las flores, tenía las fotos de unas personas, las calaveritas, este, creo que tenía dulces, por ahí le tomé fotos, no las he visto con calma, pero las voy a compartir aquí, y listo, y ya, después de pasar el altar, que estaba en la parte, digamos, de las oficinas del panteón, ya entrabas ahora sí, a lo que era el área de criptas, y este, ahí, pues, todo estaba bien arreglado, bien, bien, ese día, bien barrido, bien pintado, y yo sorpresa, que prácticamente vi, que casi todas las tumbas, estaban adornadas, la que estaba, las que se veían más, más, este, menos adornadas, pues, por lo menos le habían puesto, este, ¿cómo se llama el papel que dijiste? Que nomás, que lo recortan así, naranja con negro, ¿cómo se llama ese papel? ¿Papel picado o papel machado? Ándale, sí, el papel picado, entonces, la tumba que tenía menos cosas, tenía papel picado, y pues, llamaba mucho la atención, y las que estaban más adornadas, no, pues, tenían el papel picado, tenían, este, flores, tenían, este, hubo una que me llamó mucho la atención, porque le llevaron comida, a la lápida del muerto, y esa comida normalmente, tú la dejas en tu casa, allá en el altar que pones, pero acá, una familia llegó, y no sé si han visto, en otros lugares de la república, este, no, no relacionado al día de muertos, pero a veces, se ponen, ponen, digamos, restaurantes chiquitos, y en esos restaurantes, para que te enteren, cuál es la comida del día, preparan un platillo, y ese platillo lo forran de plástico, y lo ponen en un lugar, para que lo veas, y tú ves ahí, que tiene, ah, pues, así, ah, pues así llegó una señora, pero llegó con mini platitos, y había de todo, no, como de este, había sopa, había carne, había verduras, se veía bastante bueno, no, hasta se me antojó, y lo llevaba así, precisamente forrado, con plástico, lo dejó un rato, y pues, hay algunos que platican, no, así de que, ay, saluda a tu abuelita, y pues, hola abuelita, y se ponen a platicar, como si les contestara la abuelita, digo, es algo, este, pues simbólico, espiritual, y, y dije, híjole, estos se trajeron hasta la comida, y de seguro la, la, la dejan ahí, un varios minutos, me imagino que después, pues se la llevan, no, porque si no, ya que se van todos en la noche, pues saldrían, a lo mejor, algunos animales, y son los, serían los ganones de la comida, y en otra tumba, y lleno de gente, no, mucha gente, y en una de las tumbas, cerca del área de nichos, estaba, este, pues la clásica banda, no, como dices, el que, el que, los que tienen mucho dinero, llevan mariachis, no, pero como el mariachi, es de mucha gente, como siete, no, porque pues, la guitarra, el guitarrón, la trompeta, o sea, son muchos, entonces, el que no tiene, tanto dinero, pero si tiene algo, más bien, llevan como los grupos norteños, no, y entonces, pues ahí es la guitarra, y luego el bombo, o no sé, cómo se llama, al que le pegan, y, y son nada más como tres personas, no, entonces, ahí está más barato, y sí, andaban unos ahí con la música, a todo lo que daba, no, me acerqué, hasta cierto distancia, para no invadir, porque, dije, no, no, hoy, hoy es día, dije, como que no me animo a llegar ahí, con el celular, no, el día de muertos, y dije, no, mejor del ejército, respetando, a las personas, y todo, pero sí, dando testimonio, dije, para que vean en otros, estados, o en otros países, que no es, que sí es cierto, no, que llegan, llegamos con música, y toda la cosa, claro, no todos, este, pero sí había, una tumba, donde le llevaban la música, y ahí le estaban cantando, supuestamente, las canciones, que le gustaban al difunto, no, normalmente son música ranchera, música de mariachi, y a lo mejor, una que otra, balada, no, las típicas, así como de Juan Gabriel, de amor eterno, y esas cosas, no, ¿cómo ves Ricardo? sí, 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 pues es una, esas, de las tradiciones que siguen, no, que siguen, este, persistiendo, y que, de alguna manera, también, digo, ese, ese panteón, no lo conozco, pero, por lo que escuché, está muy bien mantenido, no, porque estaba pintado, pero me ha tocado ver otros, este, en esta misma actualidad, que están, muy mal, este, pues que no les dan suerte, mal cuidado, sí, totalmente, entonces, súmale a, toda esa hierba, que está en las tumbas, más la gente que llega, con, y deja basura, porque luego también está esa parte, ¿no? de que si llevas cosas, pues igual también te las regreses, y no las dejes ahí, para, para ensuciar el, el lugar, porque es otra de las situaciones, ¿no? que, que luego se prestan a que, ah, pues ya comieron, ya dejaron su, tiradero, pero bueno, ese ya es otro asunto, pero sí, la tradición de, de ir a visitar, los cementerios, los panteones, eh, y convivir con, con los difuntos, ahí en sus tumbas, esa es otra de las, tradiciones muy típicas, de por acá, ¿no? Sí, pues mira Ricardo, aprovechando, ahorita volteé por acá, para el celular, para ver cómo andábamos, tenemos algunas personas conectadas, y, y tenemos preguntas y comentarios, eh, ahí te va, está conectado, Javier Fregoso, que le mandamos un saludo, y también, Michelle García, este, Javier Fregoso, pregunta, dice, ¿ustedes creen, que realmente exista posibilidad, de contacto, muertos, con vivos? Ahorita, te contestamos, y por acá, más abajo, le contestó, Michelle, dice, yo siento que sí, ellos se ponen tristes, cuando uno, no los va a visitar, ok, bueno, pues en vista, de que preguntó, este, eh, con Fregoso, Javier, pues le voy a contestar, y también le va a contestar, Ricardo, obviamente, puede, puede haber variación, ¿verdad? Bueno, pues mira, si hay comunicación, si puede haber, tanto de, los vivos, hacia los muertos, como de los muertos, hacia los vivos, un medio, digo, y no me voy a extender mucho, porque nos ponemos filosóficos, a menos que Ricardo, también le entre, pero un medio, son los sueños, a veces uno piensa, que son locuras, son ideas tuyas, pero no, también es un medio, de comunicación, cuando tú duermes, tu espíritu, tu alma, se separa, temporalmente, del cuerpo, se va por allá, este, a lugares, donde, ya no, ya no tienes tu cuerpo físico, y ahí, te puedes poner, en contacto, con las personas, no, eso, lo que a mí, me consta, que hay muchas personas, inclusive, médiums, que algunos dicen, que, te mueres, y te quedas un rato, digamos, más o menos, por aquí, pero una vez que, pasas a, otro lado, unos dicen, que ya no vuelven, y otros dicen, que sí, otros dicen, que pueden volver, cuando quieran, una vez que, trascendieron, me refiero, porque, porque los que se quedan, por aquí, se pueden quedar décadas, pero, ya que, trascendieron, digamos, ya que, ya que se fueron, más allá, algunos dicen, que ya no vuelven, otros dicen, que vuelven, pero que necesitan, permiso, hasta ahí, la dejamos, para no profundizar, pero en otro programa, con gusto, nos clavamos, y otros dicen, que sí, que relativamente, pueden, este, ir y venir, más o menos, se oye mal, así, a antojo, pero por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, esa es mi, mi opinión, ¿tú cómo ves Ricardo? ¿Qué le dices a Javier? Sí, que, pues como siempre digo, ¿no? Al final, somos energía, y la energía, pues ni se, simplemente se va transformando, y la esencia, pues se va manteniendo, ¿no? Es como decir, bueno, nos, físicamente no estamos, nos integramos a una totalidad, que es el universo, y, y aquí estamos, ¿no? Seguimos en contacto con ellos, ellos con nosotros, y se utilizan miles de, de situaciones, ¿no? Desde una música, desde una persona, porque de repente puedes tener alguna pregunta, y escuchas una canción, ¿no? Que te, que está relacionada con, con la persona, y que lo que dice, a lo mejor te está dando el mensaje, todo está en función de qué tan abierto, o predispuesto estés para, para ese tipo de situaciones, ¿no? Habrá quien decir, sea muy racional, en mi caso yo soy muy escéptico, pero me han pasado muchas cosas, que dices, ah caray, ya, tiene, tiene sentido, ¿no? Pero, pero desde mi parte, lógica, este, lo he encontrado, y, y me ha abierto esa posibilidad, y, he, he comprobado que es, que es real, ¿no? Que si hay una comunicación, y es, es muy padre, tener esa comunicación, y como dice, dice Alejandro, también en los sueños, para aquellas personas que son más susceptibles en el sueño, o están más predispuestas a, a comunicarse, vía, vía esa, ese, ese momento, pues se, se aplica ahí, ¿no? O los que están, los que estamos dispuestos a escucharlos en cualquier momento, pues en cualquier momento, pues vemos símbolos, o escuchamos cosas, o los escuchamos a ellos, pero es algo muy natural, ya depende de cada quien, si se abre, o, o lo ve como un, un tema así, este, malo, porque no tiene ningún, no tiene ninguna connotación negativa, salvo que la gente se lo ponga, porque al final de cuentas, es un paradigma, de cada quien, pero, el canal siempre está abierto, entonces, si ustedes, lo, lo quieren usar, pues adelante, ¿no? Exactamente, sí, tú ponte en la frecuencia, ahora, claro, que si tú, lo que tú quieres, es que se te aparezca como fantasma, de poder verlo, y poder tocarlo, y escucharlo, pues ahí sí, está más difícil la cosa, ¿no? Este, una cosa es que haya comunicación, y otra cosa es que haya comunicación, como tú quisieras, ahí, ahí sí, pues no, no hay que ser tan exigentes, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que sí les digo, es que, los que ya se fueron, cuando vienen, o cuando se comunican, pues quieren verte bien, ¿no? Si tú lo quisiste mucho, la quisiste mucho, este, pues claro, que da tristeza que no esté, pero también acuérdate de todo lo bueno, lo que te dejó, y tú de ahí, tienes que seguir para adelante, ¿sí? Así como cuando tú te vayas, también tus hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, ellos también, ¿no? Y la cadenita, porque imagínate que, mira, el día de los muertos, a final de cuentas, digo, que me perdonen todos, ¿no? Pero es un día que alguien inventó al azar, y que dijeron, este día, si no escuchaste nuestro video anterior, de la semana pasada, de hecho, allá en Europa, festejaban en mayo, el día de los, de los, de los santos, y por cuestiones económicas, lo movieron hasta noviembre, porque había más dinero en esos meses, y de ahí se trajeron la costumbre, acá a América, ¿no? Este, de hecho, no sabemos, aunque podemos investigarlo, no sabemos en qué días exactamente festejaban, por ejemplo, los mayas, los olmecas, a los, a los, este, muertos, pero seguro que no era el 2 de noviembre, entonces, no es de que allá se vayan a sentir mal, porque el 2 de mayo no vieron la florecita, y el cempasúchil, y no les pusiste su altar, no, digo, es una convención social, ¿verdad? Pero que la festejamos más, los que estamos aquí, que los que ya se fueron allá, ellos pueden venir, el día que tú, menos pensado tienes, y te das cuenta, por el, porque sientes un aroma, una caricia, un perfume, este, algo, que te recuerda a la persona, y tú piensas que es tu imaginación, y resulta que a lo mejor, estás teniendo una visita, y si tienes esa visita, y cuando tienes esa visita, te agarras a chille y chille, y este, y por qué te fuiste, o reclamando, dices, oye, pues para maldita la cosa, no, es como cuando estás vivo, y te vas de vacaciones, imagínate que llegaras a la casa de tu mamá, y que antes que tu mamá te vea, tiene la puerta abierta, y tú ahí, escuchas, desgraciado, porque se fue, y me dejó, dices, no, pues mejor ni me meto, no, ahí nos vemos, entonces, este, cuando vengan, pues que también se sientan bien, no, entonces, este, pues mandarles la mejor de las intenciones, y agradecerles lo que nos dejaron, no, y si alguno de los que se fue, te trató mal, bueno, pues de ese ni te acuerdes total, es como, es igual, vivos y muertos, no, o por lo menos esa es mi opinión, ¿cómo ve Ricardo? Pues sí, sí, al final de cuenta, digo, sin redundar tanto en el tema, no, al final, este, son, son situaciones personales de cada quien, y cada uno puede hacer el contacto que necesite con la persona, ya sea para perdonarse, para seguirse recordando, para seguir demostrando su afecto, y, y pues ahí está, digo, habrá quien sí tenga el tiempo y el, la dedicación de hacerles un altar, el no hacerlo no significa que no lo recuerden, siempre están ahí en esa, en esa mente, en ese corazón, entonces, al final de cuentas, es un, es una festividad que cada quien la vive como quiere, como puede, y, pero que es un hecho, ¿no? Que, que esas presencias, que, que esas energías, esas entidades, pues siguen aquí, o sea, nos siguen visitando, siguen cuidando, o no, habrá quien diga, pues no, es que no te están cuidando, pues, para algunos sí, entonces, seguimos en ese contacto, y, y tan así que, pruébenlo, aunque no les cuenten, simplemente, mantengan una comunicación, este, desde su interior, desde su, desde su alma, así muy, muy honesta, muy profunda, y, y verán que sí hay, hay pequeños destellos en un principio, y posteriormente, este, una comunicación bastante clara, de, de todo lo que pasa, ¿no? Sí, digo ya, por último, me recuerda a una, ex compañera de la primaria, hace como un año, estábamos platicando, una reunión de, de generación, y, su padre ya falleció, y, y dice, ay, cómo extraño a mi papá, muy bien, y por ahí le dijimos, bueno, pero pues, este, pues concéntrate, ¿no? Mándale, mándale todo tu amor, etcétera, y en una de esas, a lo mejor lo ves, y ella dice, no, pero imagínate, si lo veo, qué miedo, ah, qué caray, oye, a ver, lo quieres, pero si se me aparece, qué miedo, entonces, ahí es una combinación de, está luchando lo que tú quieres, con lo que te enseñaron de cierta religión, que a lo mejor no tiene nada de bases, y hasta ahí dejo la cosa, usted sigue su corazón, y lo demás, es lo de menos, así de simple, disfruten el momento, la tradición, comuníquense, este, siganles demostrando su afecto, y, y bueno, ahora sí que, siéntase también acompañado, ¿no? Eso sí, y aprovecha los vivos también, digo, obviamente comunicación, recuerdo, amor, pero también, los que están aquí, también nos necesitan, y pues, hay que jalar pa'lante, como dicen los españoles, ¿verdad? Y pues, bueno, listo de mi parte, no sé Ricardo, algo que quieras agregar. No, pues nada, digo, como siempre, invitarlos a que, a que sigan, este, ahora sí que reforzando estas tradiciones, que las sigan disfrutando, que sigan, visitando los, los lugares que, ya hemos recomendado, ¿no? los, los recorridos por algunos panteones, que los hacen muy, muy interesantes, este, o que, o que experimenten, y empiecen a, a crear su propio, su propio, este, su propio ritual, digamos, su propio ritual, igual puede ser algo, mucho más simple, que un, que un altar, o puede ser un altar, mucho más modesto, mucho más sencillo, pero bueno, este, si, si nunca lo han hecho, pues dénse la oportunidad, de, de disfrutarlo, ¿no? Así es, definitivamente, muy bien, bueno, pues, este, muchas gracias, a todos los que nos acompañaron, aquí en vivo, un saludo, un abrazo, un beso, y a todos los que vean después, este video, todos los que quieran comentar algo, son bienvenidos, estén o no estén de acuerdo, ¿verdad? Ahora sí que uno, da, da lo que tiene, pero no quiere decir, que sea la verdad absoluta, esperemos, les haya gustado, y bueno, pues, nos vemos en el siguiente, hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima.